Amigos, séptimo día de Festival de Málaga de Cienespañol. Hoy hemos visto las películas Nosotros no nos mataremos con pistolas y La maniobra de la tortuga. Estamos aquí con Ángel Fernández y vamos un poco a comentar porque ha habido como disparidad de opiniones, sobre todo en la primera. Nosotros no nos mataremos con pistolas. Es una adaptación de una obra teatral que ganó el premio Max Autoría Revelación en 2016. Tiene mucho de obra de teatro, es decir, casi todo ocurre en una sola localización, pero vamos a ver qué nos cuenta Ángel y vamos a ver qué te ha parecido así en líneas generales. A mí me parece que es una película de amigos, si se puede decir la típica película de amigos, pero yo le encuentro algunos problemas que pueden tener las películas de amigos y es que no todos los grupos de amigos nos vamos a sentir identificados con la cuadrilla, con el grupo que muestra la película. Tampoco es necesario que nos sintamos identificados siempre con el grupo de amigos que las películas nos presentan, pero en este tipo de cintas que tienen un aire, si queremos generacional, entiendo que sean de hacer que deben de estar hechas, no es obligación, evidentemente, el director o la directora en este caso, hacer lo que le da la gana, pero que sean de hacer quizá para que podamos compartir, para que los espectadores podamos compartir algo de lo que nos une a esos personajes. Y me parece que el grupo de protagonistas está lejos de la mayor parte de las personas. En fin, me parece que es difícil que haya un grupo de personas, de un grupo de amigos en los que todos tengan problemas tan, tan, tan contundentes y que marquen tan definitivamente sus vidas en el momento en que se encuentran. Esa es una de las pegas que yo le pongo al argumento. Yo en lo que dice Ángel, a mí es una película que me ha gustado, pero con limitaciones. Es decir, me gusta por esa raíz, por ese origen teatral, pero es verdad que, como dice Ángel, más que ciertos estereotipos, que también la película nos plantea siempre una visión de la amistad tremendamente buenista o tremendamente podrida. En este caso, y yo sí que es lo que rescato en algunas de las escenas, cuando más picada y peor se pone entre ellos, es cuando a mí me gusta la salsa, la maldad humana. Y yo creo que, también lo comentábamos antes, ocurre eso como a mitad de la película más o menos, una escena de conversación en la que una paella no se ha hecho bien, ha salido todo mal, había un pequeño incendio, no contamos nada de la trama y, a partir de ahí, como que los protagonistas empiezan a confrontarse en lo que siempre han querido decirse, que también es como lo mejor de este tipo de películas. Pero, ¿qué ocurre? Que después de esa, para mí, gran escena, va un poco la película hacia abajo cuando ya se sale de la localización, cuando ya es el tema de la verbena y todo eso. No obstante, yo que rescato el personaje de Elena Jiménez, por ejemplo, y la actriz también me encanta. Es mi crush también de hace tiempo. Digamos, ciertos momentos de actuación en el que me suena verdadero. Y es verdad que, por otro lado, esa ponzoña, esa cosa de que igual no éramos tan amigos, acaba no estando del todo conseguida hacia, sobre todo, de mitad hacia adelante, ¿no? Hacia el final. Es poco como todo lo que se había construido, que sí que me parecía guay, o la escena incluso del vídeo, que es como así, con esa melancolía y tal, pero después como que va para abajo, ¿no, Ángel? Probablemente esa parte que tiene de cine dentro del cine, ¿no? Tomando el vehículo de las películas que se graban de manera casera, es interesante, ¿no? El modo en que está tratado dentro de la película, eso me parece una de las partes más interesantes y que yo también rescataré. Y sobre todo, Ángel, ¿verdad? Esta cosa de quiénes éramos, porque lo vemos claramente, un vídeo VHS, y quiénes somos, ¿no? El reflejo en la actualidad de que probablemente seamos bastante distintos y en la película también se ve, ¿no? Que son bastante distintos, incluso en lo que esconden los personajes, de lo que no se quieren decir, de si han fracasado o como en la escena también, que abandona la universidad porque no va, es decir, como todo eso nos va poniendo, ¿no? Disponiendo un poco la dificultad un poco de, no solo de ser uno, sino de ser uno dentro de un grupo, que también yo creo que es lo que quiere hablar la película, pero como decimos hacia el final, como que se tuerce un poco, es un poco que no mantiene ese pulso, ¿no? De inicio, que sí que se generaba también en una casa, pues vamos a hacer spoiler, así que lo esté viendo, pues que lo quite, en una casa que en la que están debido al suicidio de una prima de ellos, ¿no? O sea, casi nada, ¿no? Entonces, muy buenas intenciones, pero, verdad, como que se queda a medias. Yo rescato también, si acaso, ¿no? Esa a veces cámara inquieta, a veces cámara en manos, ¿no? También, y sobre todo que parece que es una película que corre sobre las situaciones de los actores, es decir, que está a su disposición, no al revés, normalmente como es en cine, en el que el actor se tiene que colocar en marca, etcétera, ¿no? Entonces es una película muy fluida en ese sentido, porque es una de las cosas más difíciles también de rodar en cine, una de conversaciones largas, en mesas, o en una casa, y esto es. Película, yo creo que Ángel con potencial, pero que se queda como a mitad, ¿no? Y para rescatar, actuaciones, Ingrid García Johnson, o Joe también, el actor, y Elena Martínez Jiménez, que, como digo, a mí me ha gustado mucho, ella y el personaje, ¿no? Algo que, para finalizar, Ángel. No, yo también rescataría, como bien dices, la parte técnica, yo creo que es una película que está muy bien rodada, y que, para aquellos que quieran, en fin, reconocer, no a sus propias amistades, o quizás sí, pero a cualquier otro grupo de amigos que en la treintena tienen sus problemas, para pasar un rato, en fin, también divertido con los conflictos que ellos, que ellos tienen, pues uno se puede pasar por el cine, para verla. Y recordad, amigos, que en el cine, la amistad siempre es mejor, bueno, en el cine casi cualquier cosa, una borrachera, la amistad, cuando te deja tu novio, siempre es mejor de lo que es la realidad, y por eso el cine, y nada, lo dicho, estar atentos, suscribiros, like, todo esto en Twitter, Instagram, y sobre todo en YouTube, que es donde estamos colgando las vídeo crónicas de cada día, pues nos ayuda, es lo que más nos ayuda a crecer, lo que más, la gasolina, ¿no? Como siempre decimos, y lo bonito también que es que quizá algún día, pues le sirva a alguien para decidirse a ver una película, o no, no sé, si hacemos esa labor, por lo pronto divulgativa, pues ya muy contentos, así que amigos, estamos conectados, gracias.